Fue un partido difícil, por suerte como dijiste vos lo pudimos dar vuelta, no nos pasó lo de otros partidos que por ahí nos caímos un poco, así que creo que le metimos muchísimas ganas, no sé si por ahí jugamos un buen fútbol, pero lo importante es que se consiguieron los tres puntos y eso ayuda a salir de esas dos derrotas consecutivas que tuvimos, así que es muy importante para el anímico del grupo. La clave y lo fundamental fue no desesperarse, porque cuando no salían las cosas en el primer tiempo y con lo del arbitraje en el segundo, que fue un poco que volcó la cancha para el gimnasio, la clave fue no desesperarse y siempre mantener la calma. Sin duda, la verdad que sí, fue eso, como dijiste por ahí en el primer tiempo que las cosas no salían bien, después todo lo que pasó en el segundo con las decisiones del árbitro y todas esas cosas, pero lo bueno es que siempre mantuvimos la cabeza en el partido, en lo que teníamos que hacer y en lo que queríamos conseguir, que por suerte se dio al final. Así que, bueno, eso es lo más importante, lo más rescatable del partido de ayer y bueno, sin duda que, como te dije recién, es un envión anímico importante porque veníamos ahí un poquito golpeados y bueno, ayer se pudo salir de eso. Digo, ahora ir a sellar por ahí un poquito o por ahí traerse un punto de México que serviría ahí mucho para lo que queda de la Copa, ¿no? Que son dos partidos clave. Sí, sí, sin duda. O sea, no vamos a ir con la idea de conseguir un punto nada más, vamos a tratar de hacer lo de siempre, salir a jugar como lo hicimos en Cuenca, a tratar de salir a ganar el partido. Sabemos que es un rival complicado en su cancha, pero bueno, confiamos muchísimo en nosotros, en que podemos hacer bien las cosas. Obviamente que el empate puede ser un muy buen resultado, pero bueno, con la idea siempre de tratar de conseguir los tres, que es lo que queremos siempre. Así que, bueno, ojalá que lo podamos conseguir.